Dinita es infinita, el documento sobre la dignidad humana y los riesgos que se presentan contra ella en este tiempo considera la maternidad subrogada como uno de esos ataques contra la dignidad de la persona humana recientemente el Santo Padre se encontró con Olivia Maurel, conocida activista contra los dientes de alquiler para saber más al respecto también de este importante objetivo de prohibir esta práctica Estamos con Sofía Maruri, representante de los promotores de la declaración de Casa Blanca contra el diente de alquiler Sofía, bienvenida al programa Muchísimas gracias, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes Sofía, háblanos por favor de esta declaración de Casa Blanca y por qué es importante Esta declaración tuvo comienzo en marzo del año 2023 en donde expertos de todo el mundo se reunieron en Marruecos para mostrar que estaban en contra de la práctica de los dientes de alquiler por entender que esta práctica lo que hace es violar los derechos de los niños y de las mujeres y en concreto de la dignidad humana Esta declaración lo que hizo fue crear un movimiento para promover la abolición de esta práctica en todo el mundo y de esta forma interferir en los organismos internacionales y también en los gobiernos de los países ¿En qué países está básicamente aceptada y qué países han mostrado su rechazo contra esta práctica? Son muy pocos países los que lo tienen legalizado De momento algunos estados en Estados Unidos Ucrania, Nepal, algunos estados de México y algún otro país de Asia Ucrania se cree que, se entiende que es el país de la cuna de los dientes de alquiler porque ahí es donde más se hacen de estas prácticas son muchos los bebés que están haciendo por esta práctica Lo que vemos es que, por más que sean muy pocos los países que lo tengan legalizado basta con que haya solo uno que lo tenga legalizado ¿Para qué? Para que parejas que están en países en donde la práctica está prohibida viajen a esos países y, bueno, terminen contratando este tipo de prácticas que, como decía anteriormente afectan los derechos de las mujeres y también de los niños que nacen a través de esta vía ¿Qué ha llevado a la explosión de la búsqueda de este servicio llamémoslo así, de los dientes de alquiler? Bueno, uno de los hechos bastante polémicos fue lo que pasó con la guerra en Ucrania Como te decía, en Ucrania es de los países donde más se hacen dientes de alquiler y lo que pasó es que con la guerra se cerraron las fronteras del país y muchos, empezaron a nacer muchos bebés de parejas extranjeras y empezó a pasar el tiempo y las parejas no iban a buscar a esos bebés ¿Y qué pasó? Terminaron quedándose esperando los hospitales a los que los fueron a buscar a muchos no los fueron a buscar o terminaron incluso en orfanatos Eso fue algo que salió en las noticias y que causó bastante ruido y entró en el debate esta idea ¿Existe el derecho a tener un hijo o no existe? Y creemos que esto es uno de los temas que queremos poner sobre la mesa desde el Comité de la Declaración de Casa Blanca La bioética considera que este tipo de práctica favorece una visión de la persona o del ser humano por nacer como un producto justamente de una transacción comercial ¿Podrías explicarnos por qué hay ese tipo de preocupación al respecto? Sí, exactamente El niño se está viendo como un objeto Es el objeto del contrato Es un objeto así como uno va a una tienda y compra un producto Bueno, en este caso se están comprando niños que pueden ser a veces sí genéticamente de los padres que lo van a comprar porque ellos dan su carga genética pero muchas veces no Y eso es lo que vemos que se está haciendo al niño como un producto, un objeto un objeto de mercancía y a la mujer también se está aprovechando de la situación de la mujer vulnerable que quizás necesita el dinero y lo que hace es prestar ese servicio de engendrar al bebé y tenerlo durante nueve meses en su vientre para después entregarlo a los padres que lo que hacen es pagar para tener ese niño consigo Moiso, también situaciones en las que un diagnóstico prenatal arroja que el niño tiene algún tipo de discapacidad y entonces los padres contratantes exigen que sea abortado por ejemplo el niño y la madre gestante se opone por ejemplo porque considera que ha desarrollado un vínculo de alguna manera de cuidado para esta criatura Exacto, han habido casos de ese estilo estoy pensando en uno en concreto en la India de una mujer que lo que hizo fue alquilar su vientre y resultó quedar embarazada de mellizos y le dijeron que una de esas criaturas iba a tener síndrome de Down los padres que habían hecho el contrato le pidieron a la mujer que abortara la mujer no quiso abortar dijo esto es algo que va en contra de mi voluntad yo no quiero abortar decidió tenerlo y quedarse con ese niño con síndrome de Down y casos de estos hay muchísimos y ahí entran bueno muchas polémicas Claro vemos justamente la consecuencia de reducir al ser humano a un objeto de mercado básicamente un objeto de contrato de compra-venta Sofía Maruri representante de los promotores de la declaración de Casa Blanca gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video